Hola a todas y todas, esto que estoy viendo aquí ahora es o se compone de los Stress Goals que venían para los mecenas del Kickstarter de Cthulhu Death May Die yo ya no recuerdo, tengo que mirar, los estos dados venían como Stress Goals, o los compré yo adicionalmente, son los Frost Ties en mi vídeo anterior creo que había dicho que eran dados perlados, pero bueno, aquí son como dados congelados, pero sí, en el fondo no dejan de ser más que una especie de dados perlados, y la verdad es que está bien, tener siempre un segundo set de dados, pero cuando uno juega sobre todo cuatro jugadores y están a mitad de la mesa pues tener que estar pasando los dados, pues bueno, pues mola que dos tengan uno y dos tengan otro, esto es curioso, esta es la promo de Scarlet, un personaje en el que veréis todo este cajote para la miniatura, que como podéis observar está muy original, la forma en el que han metido aquí a la miniatura, que está bastante bien, han hecho una caja totalmente especial fijaros aquí la muesca para el personaje, cuando, no sé, la verdad es que lo han hecho así no sé si se podía haber hecho de una otra manera, pero bueno, al menos ha llegado perfectamente lo que es el tarjetón de personaje y la miniatura vale, vamos a empezar por lo pequeño, eso también venía como Stress Goals, Black Goals of the Woods creo recordar y es otro primigenio, vale, recordar que en la primera teníamos, en la primera caja base teníamos a Astur y a Cthulhu aquí tenemos a Astur, digo Astur a la cabra, esta cabra negra de los bosques vamos a abrirla y vemos un poco la miniatura esta tiene que ser más grandota bueno, menos la caja, porque lo cierto es que viene, como podéis observar aquí viene tanto el Black Goat, el primigenio como con seis secuaces suyos, vale, vamos a, lo abrimos y le pegamos un vistazo vale, aquí tenemos las cartitas suyas perdonad los reflejos y las cartas de mitos, ahí va se ha puesto al revés creo que no hace falta ir abriendo todas las cartas de mitos vamos a ver la chicha que supongo que será lo que más os molará madre mía, si que llevan plástico y además el plástico sí que es bueno me cuesta hasta cortarlo con el cúter anda, mi madre la verdad es que insisto que os recomiendo que veáis el vídeo de Erick Melan si le veis desprecentador de un juego como diseñador es la pera pero como desprecentador de juegos la verdad es que da da por un poco de lastimilla vale aquí tenéis a a la querida cabra y la base como el resto de miniaturas de la caja base está muy bien, os digo todo es plástico este plástico es un poco más blando pero es bastante rígido y mucho detalle está muy bien todas las pústulas se ven muy bien mola y aquí tenemos a sus retoños que son todos iguales o eso parece así que no sé si merece la pena ir enseñándolos todos y me da la impresión de que son todos iguales a ver pero no me cuesta nada lo abro bueno, no me cuesta nada salvo quitar el celo sí, me da la impresión sí, correcto son todos es misma 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 lo diré escultura así que bueno pues esto ya queda visto vale y vamos a continuar a ver que retire cosas creo que va a ser mejor madre mía vale de momento lo dejamos por ahí bien esta es la caja de unspeakable box que si no recuerdo mal esta sí que es la caja de stress goals y lo que no sé si esto al final se va a poner a la venta yo asumiría que sí porque viene muy bien presentada y normalmente los stress goals que son kickstarter exclusive vienen en cajas de cartón sin ningún tipo de floritura vale que es normal y solamente va a ser para los mecenas pues es normal que tampoco se peguen un culo brutal en las cajas mola porque estamos hablando de que tenemos 18 investigadores ya en esta caja o sea si teníamos 10 en la caja base con 18 ya tenemos hablamos de 28 investigadores tenemos más primigenios ya tenemos 5 vale tenemos a dragón y jox o zoz junto con la cabra nera de los bosques asturga innombrable y el gran cazulu o sea que vamos bastante bien ya de primigenios vale vamos a darle un vistazo lo que no sé es si la caja incluye más aventuras ahora lo veremos no estoy todo seguro aquí dice que viene con ah pues luego este piso de box sí parece que viene con 3 aventuras adicionales con lo cual de las 6 con 3 más ya vamos por 9 y como os he comentado en el vídeo anterior ah mira es que bien presentado vale recordar que cada una de las aventuras pues se puede jugar con los dos o sea con cada uno de los primigenios y en teoría cambia un poco la forma de jugar y no son exactamente iguales voy a quitar esto de aquí que me da un poco de manía que se vea en cámara vale una cosa que me ha gustado mucho esto uno de los problemas que tenemos con esto es que cuando empecemos a poner aquí los tentaculillos para marcar las diferentes cosas son cuatro uno en cada uno de ellos mola porque con un golpe en la mesa se va todo a freír puñetas entonces han incluido pues estas bandejas de personaje que esto se agradece un montón y de hecho van van un montón supongo que van en pares van en total cuántas creo que lo ponía en la parte trasera a ver van dos cuatro seis ocho puede ser creo que está detrás alguno lo podréis mirar ah mira aquí hay más hay diez creo si hay ocho y dos creo que hay diez bandejas vale supongo que esto molará porque meteremos la hoja de personaje supongo que debajo no estoy todo seguro esto como va esto no sé cómo va no tengo ni idea ya lo averiguaré vale acabo de de ver esto como 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 se monta si os fijáis tenemos dos plásticos me ha hecho falta llegar hasta el final del vídeo para 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 montarlo tenemos dos plásticos fijaros este que tiene como unas muescas para meter cartas pues por debajo vale no se verá aquí bien pero el objetivo es ese y luego tenemos el otro plástico entonces lo que hacemos es colocamos este plástico aquí vale colocamos el tablero de jugador ahí encima por eso hay diez vale creo que son cinco en total y esto lo ponemos así lo enganchamos y ya tenemos nuestro tablero de jugador de tal manera que cuando tenemos que poner fichitas las ponemos aquí y no se mueven cuando tengamos que poner fichitas se ponen aquí y no se mueven lo mismo aquí abajo vale y lo bueno para que tiene esto porque aquí debajo tendremos que meter una serie de cartas vale y van aquí abajo deslizadas así que tenemos el hueco para ir metiendo las cartas por un lado y las cartas por otras las cartas de descubrimiento por un lado y por el otro así que muy original bastante barata la solución mini punto para los de cool mini or not personajes achalón no se si merece la pena que os saque y veáis el arte aquí hay acapazos tenemos un capazo y medio voy a pasaros aunque sea por encima el problema el problema de que vienen tan apretados que como no tengas cuidado te puedes llegar a cargar o dañar alguna de las esquinas vale seguimos y aquí tenemos investigadores pero por un tubo voy a hacer un poco de zoom para que lo veáis mejor vale aquí tenemos a Julia a Al a Richard a Olivia maravilla aquí tenemos Maki Tina Fleur Ernest Bert Maxim una pasada no se si merece la pena verlos todos Roxy Margie Meryl bueno tenéis aquí para dar y regalar vale tenemos los tres episodios vale como estáis observando aquí creo que es mejor no destripar ninguno ostras estos son hermosos en cuanto a grosor normalmente los de la caja base tienen un grosor como este no se no quiero enfocar ahora aquí tenéis el grosor de un episodio normal y este debe ser maxi vale tenemos más no se si debería destriparos alguno de ellos a ver no me digas que hay incluso una miniatura y todo ahí dentro como mola vale no estoy guardando bien seguimos miniaturas que es a lo que venimos que aquí hay unas cuantas vamos a abrirlas y todo esto pues son personajes a ver se me va a ir todo el traste si es que madre mía el celo bien está por aquí detrás bueno a ver si no me cargo ningún plástico vale creo que con este nivel de zoom se puede observar un poquito más se puede hacer observar bastante bien las esculturas de los diferentes investigadores que son unos cuantos y lo cierto es que hay bastantes vale bueno alguno más ha debido de volar si aquí tenemos otro vuela vuela y los he montado al revés madre mía lo que he llegado a hacer en un solo minuto se me han mezclado bueno ya lo arreglaré luego vale más vamos a ver monstruitos aquí tenemos a jox o zoz una aberración como otra cualquiera y a dagón vale bueno bueno va a hacer como antes le damos la vuelta a esto y aquí yo creo que va a ser mucho mejor de ver tenemos aquí sus cartitas sus tokens estas cosas le estoy cogiendo a Arcelo una manía que no podéis imaginar no sé si habéis fijado pero viene esta para el compartimento para los tokens estos de aquí con el que viene para luego volver a meterlo todo en su respectiva caja está muy bien pensado se nota que aquí ha habido mano del señor Eric Melan o más mano de lo que a lo mejor hace habitualmente mirad que preciosidad vale que horrenda el detalle la verdad que es muy bueno el detalle de las miniaturas está muy bien el señor y esto que no sé que es pero si os fijáis en la no sé lo que pasa ahora está en modo rebelde si os fijáis en la cara el detalle es bastante bueno vale ya tenemos otro más por ahí y vamos a acabar con el señor Dagón ah mira tenemos diferentes tokens por aquí que tiene pinta de que se troquelan sueltos uy igual nos convierten en todos en profundos que raro a ver esto es del señor Joxozoz vamos a dejarlo por ahí vamos a quitar esto por acá que esto es del señor Dagón como siempre aquí tenemos la la catita de personaje y las cartas de mitos o la catita de personaje de bicho y aquí tenemos pues al señor Dagón pues con más profundos ostras que chula y aquí tenemos el cacho plástico la verdad es que no es catima esto pesa no es catimado lo que es en cartones pero en plástico no la miniatura luce bastante bien no sé va a abrir el foco no sé por qué vale ahora nada muy bien la verdad es que está francamente bien y su señorito esto sí que son tres esculturas diferentes a ver si os lo puedo enseñar fijaros que están muy bien detalladas ahora no acertaré a meter cada uno donde toca pero bueno vale pues ya está con esto ya tenemos la caja de Unspeakable Horror espero que os haya gustado el vídeo queda un último vídeo más para ver la season 2 la temporada 2 que no tengo ni idea de cuando llegará a España y tampoco sé si esto está cajada en Unspeakable Horror no sé lo que he dicho llegará a España también no lo sé espero que sí espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la siguiente adiós Unspeakable Horror